Puedes que me piden fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre una bella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre una bella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena mala No es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esa guacha hable en toda que si te hablan mal de mí Porque yo nunca le digo Yo soy una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena Tu cuerpo me quema Bailando, morena Tu cuerpo me quema No pares, jory Siguemos viendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese yo Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conoce, me ve, no sabe nada de mí Juna mi nombre, na' más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que te comí to'a escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está moja y no por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otra me llaman pa'l faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu re que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tus amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Es tan celosa porque a todas las piteo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares ma' baby Voy por ti esa ho' no comprende De to' el jugo tú, to' el que me enciende Tira Luis que yo a comerte Puede que te rompa el to' nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, na' más que dejen de mentir Más de una de ellas me llamó para el faranduleo De mi espera su mensaje ninguno lo leo Con tal es que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, fiti, 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 vamos y vamos Sabes que la quiero, coro de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le dio un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje de los gramos Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después del secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsonar y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolsonar y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah Esto es un palo pa' la historia, yeah Esto es un palo pa' la historia Yeah, esto es un palo pa' la historia Yeah, vendido, diablo, dímelo rey Vea in the mix, duco y uno Yeah, yeah Será su cara de diablo o su boquita de cristal Que cuando el labio me desarma y me pone a alucinar Que la tengo ahí de noda, llevándome hacia la altura No me mires así, mami, que me lleva a la locura Mi chula, como tú ninguna Tú me miras y vuelvo a la locura Mi chula, como tú ninguna Con esos labios color ruby yo te vi Después de la disco yo te lo metí Que estabas soltero, eso te mentí Y si yo me separé, eso fue por ti Porque tú me tienes viajándome todo el día pensando Que todavía no tienes vuelta atrás Tú toto me estás tentando, listo me estás matando Y aunque esos vatos te quieran dar Tú sabes que yo lo mato, si contigo yo se atreve Por más que te mandes corazones por las redes Yo sé que te llevo donde ni uno de ellos puede Sigo siendo el malo que en la noche tú prefieres Porque tú me tienes viajando y todo el día pensando Que todavía no tienes vuelta atrás Tú toto me estás tentando, listo me estás matando Y aunque esos vatos te quieran dar Será su cara de diablo O su boquita de cristal Que cuando el avión me desarma Y me lleva a la locura Mi chula, como tú ninguna Tú me miras y vuelo a la locura Mi chula, como tú ninguna Y ahora vamos a darle sin pena Que la noche maita buena Ese totito ta que quema Y antes que se haga tarde nena Vamos a hacerlo más como tú lo sabes hacer Tú estás jugando a ganar Yo que me dejo perder Si te me pongo a cantar Tú te me pones a mover Tú que lo quiero enrolar Yo que lo quiero prender Con los cristales tintiados Bien apretados Juntos nos fuimos mamá Si tú me dices que sí Yo me dejo llevar Que tú me tienes enredado Tú me tienes imaginando Me tienes alucinando Tú me miras y vuelo Eh Bandido Lo que te para en el juego, babe In the mix, baby Ho, babe Me tienes alucinando Lo que te para en el juego, que pregaste Esconde atrás del traje, nos fuimos en un viaje sin equipaje Ella dándole hasta abajo, al ritmo del bajo Si el DJ no le baja, ma' yo nunca le bajo Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje Ella dándole hasta abajo, al ritmo del bajo Si el DJ no le baja, ma' yo nunca le bajo Ma' hoy vamos pa' la playa, así que traete la malla Traje tu silla, inclusive pa' pasarnos de la raya Dicen venir de la calle, pero de frente se callan Hoy tu grupo de canajan, quieren que yo lo metraje Como Cucu, mami, prr, mami, prr, 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 prr Como Cucu, mami, prr, mami, prr, mami, prr, prr, prr Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje Ella dándole hasta abajo, al ritmo del bajo Si el DJ no le baja, ma' yo nunca le bajo Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje Ella dándole hasta abajo, al ritmo del bajo Si el DJ no le baja, ma' yo nunca le bajo Tu puta me tira, yo no hablo mentira Verme le da ira, sufren y transpiran Trajo un par de amigas que andan activas Siempre ando solo, voy por la mitad Yo mordí sombo, Yanny Shopping Juntos explotando el shopping En la music siempre hay cooking Positivo el antidoping Por el pato estoy volao' Coronao' Siempre en la tapa Nunca tapao' Coronao' Coronao' Siempre en la tapa Nunca tapao' Coronao' 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 Si el DJ no le baja, ma' yo nunca le bajo Quiero que mueva lo que trajo, eso que esconde atrás del traje Nos fuimos en un viaje sin equipaje 그� girl indicோ' Multi- Coronao' Coronao' Que te ve, dure, 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 dure Eso es rico, complicado, buta, mucho estrés Tengo cuny que te busca, así que me desve Los mando pa'l otro lado como el DMT If I got that shoddy, le hago tres, bebé Red capo, wanna pull up con la TV, bebé Riz, taco bombings, fuck your whole gang Yo le comozo al culo como un chingue Joe, man Que yo la puta boca por fa' shh, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan flacos los talles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Peso 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money, lately Tengo que llevar la envidia de hating Tengo que comprar una tuli, safety Todo lo que veo, water Say shoddy beatin' mami, she like Holly Field Corramos a las reuniones, like yo, what's the deal Un visto de ropa de designer, yo fuck supreme Visto de ropa de designer, what, 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 what Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que josea, sí, sí Un fadilo, me una foto, whisky Durete, 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 durete Ese rico es complicado, puta, mucho estrés Tengo goni que te buscan si es que me desvés Lo mando pa'l otro lado como el demente If I got that shoddy, le hago tres bebe Red combo, wanna pull up con la TV, bebe Red, sucka, bombings, fuck your whole gang Yo loco en moto, culo, hago un chicken show, man I've been getting so much money, lately Tengo que esquivar la envía, they hate it Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, sailing Y yo que siempre fui de no querer sobresalir Me gustaba estar ahí y pasar desapercibido Parece a propósito que me tocara a mí Y aunque quise combatir no pude torcer el destino Dejé pasar distintas opciones y caminos Que no eran los adecuados y el tiempo esperó conmigo Hoy no sé ni a qué vagón estoy subido Miro la ventana disfrutando el recorrido Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Pero un día toqué las nubes pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Pero un día toqué las nubes pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Y es que como tu piel suave nada sabe Sin ti todo esto que me gane de nada vale Aún conservo todo el respeto y los modales Aunque mi nombre haga eco en mis lugares Mi lugarito donde miro siempre veo tu cara Todavía tengo nuestras fotos guardadas Tal vez no te di el tiempo que necesitaba Las oportunidades no llegan hasta la cama Y aún así por nada el mundo volvería al pasado A menos que sea pa' pasar otro rato a tu lado Y aunque sé que el destino tiene algo preparado Hoy no creo que sea juntos y no separados Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Pero un día toqué las nubes pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Pero un día toqué las nubes pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Si algún día deje de pensarte No creas que fue por pensar en alguien más Dejame amor perdido por alguna parte Ayúdame a encontrarlo y que no sea alguien más Si algún día deje de pensarte No creas que fue por pensar en alguien más Dejame amor perdido por alguna parte Ayúdame a encontrarlo y que no sea alguien más Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Pero un día toqué las nubes pa' volver a caer Y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Dicen que el tren pasa solo una vez Pero todo recorrido tiene que ir y volver Pero un día toqué las nubes pa' volver a caer Más suave que tus pies y siempre dudé que fueran más suaves que tus pies Más suave que tus pies y el día toqué las nubes pa' volver a caer De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos Pero ya le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me rescaté que es una loba ATR perro cumbia 420 palo negro La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle ola El dolor se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vamos ahora Con gato no compito A ella le gusta el teclado de Pablito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros Con un mañanero Negro cumbiero Mami hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera jederla que caiga que la noche es larga Yo le voy a poner perrita con la calza apretadita La timidez se le quita y lo quita me pide Esa va la cumbia pero la fuma y se arrebata Y si cruza a tu novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche meta flores meta guata Cumbia 420 palo y se mueva la casa Los fines de semana mata la racha Y me gusta cuando salga Me la vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle ola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije al mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas Yo paro en la esquina con los turros A los giles nos saludo Con la pistola los sacudo Se hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto loro Vos veniste conmigo de los ratillos no corro Tengo unos fracos porque no vamos de farra Caemos la bailanta y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan otra jarra En la cama del más pillo El malalón de la dieta El paulito tolestano ATR Pa' mi gente Cumbia villera 420 Cumbia 420 pa' los negros Pa' mi Estoy acostumbrado a quedarme el trofeo Ya sea en la clase o en el recreo Cuando salgo a la calle quiero todo lo que veo Por eso hago negocios, inversiones, cuentas y también rapeo Por el barrio me reclama tu hoe Sabe que yo tengo ese polvo que la pone cabrón Por eso es que ella solo toma la coca de mi zona La que le vende mis tigres con chombas de maradona Llego Armando, por siempre te seguiré recordando La 10 en la espalda pa' donde ando Me levanto fumando mientras suena algún tango Le meto tanto que me banco el canto de los santos Y Fernando que me llama, me dice pan hagamos algo histórico Sin salir de lo clásico, esquivando lo romántico Y yo que soy fanático de un rap para científicos Traté de hacerlo cálido y rompí en cada centímetro La calle está en mis párrafos, se da cuenta hasta el barroco Antes no trabajaba, ahora no paro ni los sábados Son hábitos, fumando hasta que quede pálido Pero hoy no salí con el maquinón pa' darle un chaquilón al gato Antes que me vaya a matar lo mato Te lo juro mamá, te lo juro hermano Que en esta lo atrapo por mis muertos Que mis barras rompen los contratos Porque aumentan cada día como la herencia del chapo Estoy acostumbrado a quedarme el trofeo Tú no disparaste un fierro, nunca viste un tiroteo Esto no es música, es la droga de Morfeo Si me junto con el Homer se callan cuando rapeo Los guachos en la esquina Salen por la noche y vuelven por la matina Siento el peso del 10 en la remera Soy Diego Armando en la bombonera Tu pistola se encaquilla Si fuera de Argentina yo sería de la bichá La abuela está rezando de rodilla Para que su nieto no entre en la pandilla En el barrio montan a caballo pero no hacen hípica Hay más jeringuillas que en la clínica Aquí se mueven fichas pero no hacen jaque mate Están perdiendo peso pero no es para el combate Hablan de la calle y en la calle no los veo Todo el día entre barrotes parece que soy un reo Mueven los paquetes y no trabajan el correo Cantan el agua pero no van a solfeo Los guachos en la esquina Salen por la noche y vuelven por la matina Los guachos en la esquina Salen por la noche y vuelven por la matina Los guachos en la esquina Salen por la noche y vuelven por la matina Los guachos en la esquina Andan reganao por España y Argentina Gracias por ver el video. 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 No, 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 no no, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.